¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos comenzando un nuevo capítulo de CNN Tiempo en la pantalla de CNN Chile en este día martes 25 de abril. Vamos a hablar del pronóstico que pasará para el resto de jornada. Proyectaremos el día de mañana y, por supuesto, vamos a llevar a nuestra pantalla información respecto a la lluvia. ¿Cuándo debiesen llegar? ¿En qué zonas de nuestro país? ¿Cuántos milímetros? De todo eso, conversamos ahora en CNN Tiempo. ¡Súmate a la sintonía! Y vamos a partir precisamente conversando de los océanos, de la temperatura del agua, también de las eventuales precipitaciones para las próximas jornadas. Vamos a levantar esta imagen de apoyo para decirles que el título de la conversación del día de hoy es el siguiente. La temperatura de los océanos bate récord desde que se tiene registro, esto hace 45 años, nunca había sido tan alta. Fíjense ustedes que superó los 21 grados Celsius. Vamos a conversar de esto con Felipe Riffo, el jefe de la sección de operación del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. Ya lo vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Felipe? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo, Felipe. Decíamos en la introducción, sube la temperatura del mar, del océano, bate récord. ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo lo explicamos? Mira, la NOA, que es la Administración Nacional de Océano y la Atmósfera de Estados Unidos, informó que la temperatura promedio de los últimos 40 años superó los 21 grados. Esto es sin tomar los polos. Se asocia básicamente al calentamiento antropogénico, ya lo que se viene hablando hace harto tiempo. Pero también hay que tener presente que esta información, los últimos 40 años, es desde que se tienen datos, o sea, desde que se está midiendo el dato duro, es de los últimos 40 años que tiene la NOA en este momento. Perfecto. ¿Y cómo relacionamos esta situación, Felipe, al fenómeno del Niño, por ejemplo? Mira, en este momento, ENOS, o Oscilación del Sur, que se llama, también se nombra como fenómeno del Niño, se produce por el calentamiento del Océano Pacífico frente a las cuestas de Ecuador. Ahí se va realizando un monitoreo en donde, dependiendo de la temperatura que hay en ese sector, nos va a afectar a nosotros y prácticamente a todo el mundo. Es uno de los principales controladores del clima a nivel mundial, finalmente, este fenómeno. Y al aumentar estas temperaturas, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que al aumento de temperatura genera, cuando es una fase positiva, el fenómeno del niño que trae precipitaciones y podría también aumento de las temperaturas durante el invierno y durante la fase negativa, que será el fenómeno de la niña, las temperaturas son más bajas y hay menos precipitaciones. Lamentablemente, debido a todo esto de la mega sequía, no ha estado muy acoplado o no siempre pasa esto, ¿ya? Y también quiero mencionar que estas altas temperaturas del océano se dieron la última vez hace siete años. No llegamos a superar los 21 grados, pero estuvieron muy cercanos, que fue el año 2015-2016, donde también tuvimos un fenómeno del niño, el cual no sé si tú recuerdas, se le puso el nombre del niño Godzilla porque se esperaba que fuera muy impuso. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de esa situación. Felipe, te quería preguntar dos cosas antes de continuar. Tú decías este aumento de las temperaturas en el océano se ha observado en prácticamente todo el mundo. O sea, para seguir en la conversación, todos los océanos del mundo están con un aumento de la temperatura. Eso primero, antes de hacerte la siguiente pregunta. En promedio, sí. O sea, el promedio de todos los océanos, desde los 60 grados norte hasta los 60 grados sur, están con un aumento de la temperatura. Perfecto. Y la siguiente pregunta dice relación con lo que podría pasar en los próximos meses. ¿Qué efectos presenciales, qué efectos que va a ver la población durante los próximos meses trae consigo este aumento de temperaturas en el océano? ¿Tiene que ver directamente, por ejemplo, con un aumento de las precipitaciones? Mira, nosotros vamos a hablar un poco más del litoral central. Sí, por supuesto. ¿Qué nos va a gustar? Sí, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos fenómeno niño, como lo comenté anteriormente, se esperan que se pudiesen producir mayor cantidad de precipitaciones y temperaturas más cálidas. Lamentablemente, viene un poco atrasado este fenómeno el niño porque en este momento nos encontramos una fase neutra y se espera que a mitad de año recién parta afectando este fenómeno. ¿Ya? Sí, pero en ese sentido te lo vuelvo a preguntar. En las ciudades costeras particularmente, ¿debiese haber mayor presencia de precipitaciones durante los próximos meses? ¿Qué dice la proyección? Mira, lamentablemente, la proyección que hace la Dirección Meteorológica de Chile, a través de su informe, ¿cómo se llama?, mensual, sobre el fenómeno del niño, nos informa que durante los meses de abril, mayo, junio, las precipitaciones se van a mantener bajo lo normal prácticamente en todo Chile. ¿Ya? Y lo otro que también se va a mantener sobre lo normal, que también no es una buena noticia sobre las temperaturas, tanto la máxima y las mínimas que se esperan también que sean un poco más bajos de lo normal, según el informe ahí de la Dirección Meteorológica de Chile. Y de las ciudades costeras de nuestro país, ¿cuáles son las que presentan un mayor déficit de precipitaciones? Mira, en este momento, por ejemplo, yo te puedo comentar que en Valparaíso, al día de hoy, han caído 1.4 milímetros. Lo normal, que debería haber caído, teniendo un promedio de los últimos 30 años, deberían haber sido 15.7. ¿Ya? Y me voy a adelantar un poquito, porque con lo que se espera, a lo mejor podríamos llegar a estar en un año normal, ¿ya? ¿Con lo que se espera para este fin de semana? Exactamente. Ah, mira, mira, mira. A ver, cuéntame más de eso, de la proyección para este fin de semana. Ya, mira, bueno, este fin de semana, con tarde del día viernes a medio día, estamos esperando el primer sistema frontal que podría traer precipitación a todo lo que es la zona central y sur del país. O sea, en el sur ya está lloviendo, pero acá en Valparaíso no hemos visto precipitación importante, ¿ya? Se espera que este sistema frontal, primero va a afectar lo que es Juan Fernández, y después va a afectar todo lo que es las cuotas de los vilos hacia el sur, con precipitaciones. En este momento es un monto estimado que nosotros hemos analizado, estamos hablando de alrededor de 15, 20 milímetros. Y esos 15, 20 milímetros, por lo menos en la estación costera que tenemos nosotros como Armada de Chile, podría significar que pudiésemos quedar inclusive con un superávit muy pequeño de agua. Felipe, 15, 20 milímetros en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concon, en gran parte de la costa de la región de Valparaíso, ¿podemos dar esa certeza ya a más o menos 3, 4 días? Sí, mira, hemos ido analizando este sistema frontal hace un par de semanas atrás, o sea, no, unos par de días atrás, se hablaba de 20 o 40 milímetros, lamentablemente los muebles se están ajustando, hay altas condiciones meteorológicas, como son las altas presiones, que finalmente en cierta forma pueden frenar o desplazar los sistemas frontales más hacia el sur, pero ya estamos bastante cercanos a este evento para este fin de semana, y ojalá, la verdad, que caiga lo que se está pronosticando. Y también para ir redondeando esta parte de la conversación, Felipe, ¿cuál es el llamado que hacen desde la Armada a la población, por ejemplo, que vive en quebradas, en cerros, pensando en el sector alto de Viña del Mar, pensando en el sector alto de Valparaíso? ¿Es este sistema frontal un eventual o un potencial riesgo, por ejemplo, para deslizamiento de tierra o activación de quebradas? Mira, la verdad, no manejo los montos que pudiesen significar algún tipo de problema para la comunidad, pero siempre, como ha llovido muy poco en los últimos años, no estamos preparados tampoco para la lluvia, o sea, hay que recordar a la gente que parta ya limpiando las canaletas, temas no menores que generan problemas, y sobre todo a la gente acá, hace años que no... O sea, bueno, el año pasado fue un año más normal en cuanto a precipitaciones, pero llevamos todo el verano, entonces hay que prepararse. Y también estos sistemas frontales, aprovecho de dar la novedad para el sector costero, que no se espera mal tiempo por el momento, en el sector costero el viento es el que afecta más, ¿no es cierto?, porque genera esta marejada, harto problema, pero siempre estar atento a toda la información que da la Autoría Marítima, si es que se cierra el puerto, para los distintos tipos de situaciones, y en el caso de generarse algún tipo de rompiente, no acercarse al borde costero, porque también la gente le gusta ver cómo se sale el mar, pero de repente hemos visto que esta agua, o esta marejada, no solamente trae agua, sino que pueden ir con piedra y escombro, y eso ya es muy peligroso. Importante hacer ese llamado. Lo último, Felipe, ¿a cuánto podría llegar el viento el fin de semana en la costa? Mira, en este momento, el viento se está pronosticando entre los 12 y los 18 nudos, o sea, estamos hablando hasta los 30, 35 kilómetros por hora, ¿ya? Si supera, bueno, eso es lo que se está pronosticando, porque vamos a emitir, o sea, la Armada de Chile, el Centro Meteorológico, va a emitir un aviso especial, obviamente, para que todo el borde costero y la gente que trabaja se prepare para este sistema frontal, y esperamos que no traiga condiciones de mal tiempo. Y finalmente, Felipe, a modo de conclusión de esta entrevista sobre el aumento de la temperatura en el océano, hablábamos de la consecuencia y la relación con el fenómeno del niño, las precipitaciones. ¿Qué otras consecuencias visibles para la población tiene el aumento de temperatura en el mar? Por ejemplo, deshielos y otro tipo de fenómenos. Me gustaría si me pudieses enumerar algunas consecuencias que la población puede observar o presenciar ante el aumento de las temperaturas en el agua. Mira, lamentablemente, el aumento de las temperaturas del agua de mar, los deshielos, los eventos extremos, como son, no sé, lluvia intensa en el norte, marejadas más fuertes de lo que estamos acostumbrados, se den al calentamiento global antropogénico, o sea, por efecto que el mismo hombre ha hecho. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es tomar conciencia de lo que está pasando y ojalá que todos, desde las casas, podemos tomar alguna medida de mitigación, aunque sea muy pequeña. Por supuesto. Pero todo sirve para dar un pequeño respiro al planeta. Importante llamado. Es un esfuerzo mancomunado. Exactamente. Muchas gracias, Felipe. Que tengas una buena tarde. De nada. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Quedamos en contacto. Gracias, Felipe.